...charlar con él y ya está en línea para hablar aquí con nosotros en Buena Vista Radio, Daniel Salivi, Intendente de Mendiolasa. Daniel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, muchas cosas para charlar contigo, pero comencemos con lo que pasó esta mañana porque sé que hubo una inauguración de la ampliación del jardín allí en Mendiolasa, ¿verdad? Sí, la verdad es que una alegría en el marco de la 41ª edición de las fiestas patronales y siempre tratamos de que exista alguna inauguración justo en la semana de lo que hace las patronales. Y esta con un condimento especial, ¿no? Primero que aclaro que era una obra que estaba terminada en el mes de marzo, con lo cual ya los chicos la están utilizando, y que no quisimos inaugurarla por una cuestión para que no se mezcle con lo electoral, teniendo en cuenta que hablamos de educación, ¿no? Eso por un lado. Y después que pasaron las elecciones locales, vinieron las provinciales y posteriormente vinieron las... Entonces dijimos, bueno, esperemos justamente la semana de las patronales porque aparte, teniendo en cuenta que el santo patrono nuestro, San José de Calazán, y justamente patrono de las escuelas públicas, qué mejor que hacerlo justamente en el marco de las patronales. Así que la verdad que muy contento porque un acto muy lindo, muy emotivo, con muchas autoridades provinciales presentes, coordinado y organizado con todas las instituciones educativas, con las tres directoras, la cual les agradezco muchísimo, porque en realidad la buena relación que existe entre las tres es importantísima, porque eso hace que, si bien es cierto por la cercanía del polo educativo, que estamos prácticamente en las tres manzanas, ubicado una enfrente de otro, permite que realmente cada vez que hay un acto en beneficio de una institución, las otras dos también participan. Así que la verdad que es muy lindo porque es una obra importantísima donde está funcionando desde el mes del inicio del activo de este año, lo que es la sala de tres por la mañana y la sala de cuatro por la tarde, más el zoom de ingreso. Así que, y la verdad que nos anunciaron para un aula más, para que realmente pueda quedar distribuida y tener una sala de tres mañana y tarde, y el año próximo tener una sala de cuatro mañana y tarde. Así que, la verdad que contento porque eso hace que realmente, cuando las autoridades provinciales vieran de la forma que administramos y que siempre llevamos de la mejor manera posible los fondos para que realmente las obras se puedan hacer, bueno, ahí viene la gratificación también, ¿no? Y vino ahí nomás de lo que fue el festejo del Día del Niño, de paso, ¿no? Imagínate que nosotros arrancamos el viernes pasado, tuvimos el día sábado todo lo que fue la bicicleteada, después de la jornada deportiva, el domingo con casi dos mil chicos. Realmente, la verdad que nos asustamos porque veíamos la cola que era interminable más aún cuando nosotros, la propuesta nuestra es que cada niño que viene se lleve un juguete y no hay cosa más linda que, porque viene esperando eso, viene esperando su gola a cine, viene esperando su espectáculo, pero siempre al momento ya de retirarse espera su juguete. Así que la verdad que te digo que no sé si fueron catorce o dieciséis juguetes, no recuerdo bien, con lo cual anduvimos en los mil novecientos ochenta y pico chicos, realmente una cosa increíble en todos lados, pero bueno, el bienvenido sea que los chicos hayan podido salir de nuestra ciudad con un gran festejo donde disfrutaron de su factura, de su chocolate, de su espectáculo, y después que se han podido llevar algún regalo, ¿no? Daniel, sé que recién volvés de Córdoba, había mucha expectativa por esta reunión que había allí en el centro cívico de los intendentes con las autoridades provinciales, con el gobernador, en días donde además se conoció un documento de diecinueve gobernadores muy críticos hacia el gobierno nacional alrededor de las últimas medidas tomadas al respecto y el tema de las finanzas provinciales. ¿Qué pasó en la reunión que tuvieron ustedes hoy en el PANAL allí con la gente de la provincia? Mira, vos sabés que esa reunión se pospuso para el 4 de septiembre, te cuento que hoy tuvimos reunión todos los intendentes radicales, porque ayer estuvieron reunidos todos los intendentes de Unión por Córdoba, más que todo haciendo este análisis que bien decías vos y planteabas, si bien es cierto hay como una situación preocupante por la nueva medida, que a ver, todos estamos de acuerdo con las medidas que se han tomado, pero obviamente que tenemos que también ser realistas en la situación económica que se avecinan para los próximos meses y fundamentalmente las 8 próximas quincenas a partir de septiembre. ¿Por qué se decidió suspender esa reunión hoy del centro cívico? Porque vamos a esperar todo el mes de agosto, y en realidad va a ser el próximo 4 de septiembre, en donde hay a través de la mesa de seguimiento de coparticipación, en la cual yo voy en representación del radicalismo, analizaremos los números, pero fundamentalmente analizaremos hacia el futuro, hacia los 4 meses, como te decía, hasta el mes de diciembre, porque eso es un poco lo que preocupa, teniendo en cuenta que hablamos en un estimativo provisorio, así haciendo algunos números, podemos hablar que Córdoba va a estar recibiendo unos 3.200 millones de pesos, lo cual va a impactar fuertemente en las arcas municipales, cada 15 días cuando recibimos la copa, porque estaríamos hablando prácticamente de un 18, un 20% menos, sumado a la bajante que ya venimos teniendo desde el principio de año, con lo cual podemos llegar a tener un fin de año bastante complejo en materia económica, pero sin duda que tiene que estar también la parte nuestra, de saber que en definitiva, si son medidas en donde la clase social más necesitada van a ser muy positiva, bueno, y ojalá así sea, realmente, bueno, acompañemos, pero nosotros mismos también tenemos que decir y contar las realidades que nos pasan, porque en definitiva siempre somos los primeros en poner la cara ante cualquier situación económica difícil en cada uno de los municipios, porque la gente, ¿a dónde acude cuando tiene un problema económico? A verlo al interno, al municipio, porque es más fácil, es muy difícil poder llegar a casi el gobierno, llegar a la nación, entonces automáticamente nosotros tenemos que estar preparados para hacer esa contención social, que realmente en estos momentos viene agravándose día tras día, ¿no? Daniel, en esta juntada de intendentes radicales, que además a ustedes les toca también la cuestión de, en parte, ser oficialismo nacional, ¿cómo se analiza esto que, bien lo decías vos, que es una frazada corta, sacamos un lado para tapar, pero desnudamos, descubrimos la otra, donde además hay otros ya gobernadores que están diciendo, che, se puede poner en riesgo el pago de los sueldos, ¿ustedes qué información tienen y qué prevés vos, inclusive para tu localidad, para Mendiolasa, para los próximos meses? ¿Vas a poder hacer frente a todas las obligaciones? A ver, lo que es muy difícil hoy, poder mandarle una notificación a los vecinos, cuando en realidad sabemos la situación compleja, por eso, digamos, siempre la gente acude a los municipios, y en esto es lo que analizamos, tal vez con un poco más de experiencia y muchos más años, incluso uno de los periodos más difíciles de nuestro país, que fue en el 2001, que me tocó vivirlo también, bueno, hay que ajustarse a, por lo menos, brindar los servicios básicos indispensables, para, por lo menos, poder garantizar eso, lo que es materia de salud, lo que es materia de educación, frenar la obra pública, primero porque no hay precios hoy en los mercados, en realidad sabemos que con esta situación se ha complicado, pero, por otro lado, también, y esto yo lo he venido anticipando también, yo lo digo porque en realidad, políticamente, si hay alguien que le demos al partido y a mis vecinos que no han seguido, dando la posibilidad de seguir al frente de Mendiolasa, pero digo, yo políticamente no tengo que esconder nada ni le debo absolutamente nada a nadie, políticamente, lo cual me permite por ahí decir algunas cosas que algunos otros colegas no, y en realidad hubo una serie de errores, porque, a ver, por algo te ha hecho la democracia y en definitiva donde la gente, a través de las urnas, emite su voto, dejándote en el poder o mandándote de vuelta a tu casa, y esto es lo que ha pasado, digamos, en el espacio, porque la gente está viviendo un momento crítico y, en realidad, el mismo presidente lo ha reconocido, que por ahí le dio más prioridad a la obra pública y no entendió, digamos, que faltaba una cuestión social. Y creo que no pasa por él, no el tema, sino pasa por el grupo de su gabinete, que tal vez no entendió el mensaje o no supo saber administrar, digamos, los fondos de una manera. A ver, estas medidas tal vez hubieran sido súper buenas, yo lo he dicho en otros medios, algunos dirigentes del Proce se han enojado, pero en realidad pudo estar equivocado, pero para mí estas medidas eran del año pasado, justamente cuando el dólar se fue de 20 a 40, porque ahí empezó la debacle económica difícil. Ahí empezó todo el malestar y en donde realmente una clase importante, un sector importante de la clase media pasó a ser una clase media baja, ¿no? Porque ya se le complica pagar los servicios, estamos hablando de la luz, estamos hablando de un alquiler, estamos hablando de la cuota de los colegios, cuando hablamos de gente que tenga un colegio privado. Entonces hay una serie de situaciones económicas complicadas que han llevado a esta situación que hoy hay que empezar a tomar como medidas de último momento para tratar de ver si se puede solucionar. Y ojo, que acá no estamos hablando de cuestiones electorales, ¿no? Porque acá hay que estar pensando pura y exclusivamente en cómo tratar de, por lo menos, hasta fin de año, tratar de mantener una estabilidad económica para que no se genere ninguna situación compleja, ¿no? ¿Qué crees vos que debe hacer el radicalismo como dirigente, radicalismo importante? ¿Debe pedirle a Macri que piense en una posible transición o en cómo llegar a fin de año o insistir con esto como, por ejemplo, algunos dirigentes como Carrió o Dietrich que ponen el tema de la campaña también por delante a lo mejor de alguna situación que se estamos viendo en estos días? Como hombre de la política. Sí, 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 sí. Políticamente no analizamos mucho eso hoy porque, a ver, si vamos al caso, Córdoba se comportó, digamos, políticamente como ya lo había manifestado en el 2015, ¿no? El presidente ha tenido el apoyo y acá lo que pasa es que la elección del 27 de octubre, como yo lo planté esta tarde con todos los colegas de internet, no pasa por Córdoba, pasa por el 25, por las otras 25 provincias que en definitiva han dado un voto negativo, seguramente, donde deberán tener que ver y no pasa por cuestiones de medios económicos sino pasa por cuestiones de comunicación y dando seguridad. Quienes somos políticos nosotros tenemos que estar preparados siempre para todas las cuestiones hasta las más difíciles porque es muy lindo cortar la cinta, inaugurar obra, pero realmente los políticos nos tenemos que ver cuando realmente estamos en momentos realmente complicados y ajustados y graves. Entonces, el mensaje que nosotros hoy le hemos mandado a los jefes de campaña porque estuvo sapio le hemos transmitido digamos nuestra preocupación que tienen que armar en primer lugar no hacer división, significa esto. O sea, entre los intendentes del PRO y los intendentes radicales, entre los dirigentes del PRO y los dirigentes radicales, porque eso es lo que está pasando lamentablemente. Los intendentes del PRO se reúnen por un lado, los intendentes radicales por otro, los dirigentes del PRO por un lado, los dirigentes. ¿Cambiemos sigue como coalición la vez que está viva como coalición? Y es que lo que pasa es que sigue como una cuestión de un hombre de fantasía, pero en la realidad no se están dando esos hechos y estas son las consecuencias que se están pagando. yo me enojé bastante el día del cierre de campaña del presidente de aquí en Córdoba, porque había dos listados, había un listado de los intendentes del PRO y un listado de los intendentes radicales y yo que somos de primera y segunda. O sea, o estamos todos juntos o no estamos. Entonces, esas son las diferencias por ahí que políticamente el gobierno nacional no ha sabido manejarla y es lo que le hemos transmitido yo hace un ratito. no pude hablar con Mario Negri porque estaba en una reunión y me dijo que lo déme la noche. Bueno, le voy a transmitir todo esto porque la parte del hombre que encabeza en los listos en Córdoba pero a su vez el hombre de la mesa chica de confianza del presidente Macri. Y son las cosas que se lo tienen que transmitir, ¿no? Se lo transmitimos también al presidente hace dos meses atrás. Lo que pasa es que obviamente los de abajo Marcos Peña, Frigerio son los que deberían tomar estas cuestiones que le estamos planteando quienes venimos ganando elección tras elección y que sabemos que pagaron una elección y que sumar y no restar porque es una regla básica pero bueno, lamentablemente no la han entendido hasta el momento. La última, ¿te fuiste caliente? ¿Te fuiste conforme de esta reunión? ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron los ánimos con los que se despidieron? A ver, hoy lamentablemente y en estos dos se realista y entiendo todo la bronca que puede tener cada uno de los colegas internete pero bueno, en definitiva y también uno analiza porque esto no pasa por una cuestión política cuando la gente vota vota por alguna situación en particular por eso digo que lo más lindo que podemos tener como país es la democracia donde la gente a través del voto te dice o te quedas o te vas pero entonces si te vas quiere decir que algunos errores has cometido si la gente te sigue votando quiere decir que algunos aciertos por lo menos has tenido entonces en eso lamentablemente es lo que está pasando y esperemos digamos que se reabierta la situación aunque considero que es muy difícil yo lo he planteado creo que considero que tiene que rever su propia situación el tema del PRO de hacer una autocrítica como seguramente tendremos a hacer una autocrítica nosotros también los radicales y cada uno de los partidos pero en realidad la responsabilidad más grande hoy la tiene el PRO porque es quien encabeza digamos la coalición ahora cuando voy a encabezar una coalición no puedo dejar de lado a quienes los tenés como sumados a participar y en este caso estamos hablando de la Unión Cívica Radical de un partido de 128 años entonces por lo menos algo del radicalismo tiene que prender sobre todo en lo que hace la cuestión política Daniel Salivi gracias por la charla porque no le esquivás al bulto a este tema también que sabes que les toca a ustedes aún como lo que dijiste antes que Mendoza ganó ganó la lista de Mauricio Macri pero se ve que las cosas no se hicieron tan bien porque la respuesta estuvo en las urnas en las últimas pasos totalmente te mandamos un abrazo y muchas gracias un abrazo a Daniel no por favor un saludo a la audiencia abrazo entonces ahí pasaba